Bueno, bienvenidos. Hoy quería mostrarles esta nueva guitarra Lojo Ergonómica Jedi. Es una guitarra, bueno, como el nombre lo indica, es una guitarra ergonómica. ¿Qué quiere decir guitarra ergonómica? Quiere decir que está pensada en base a la postura del cuerpo cuando estamos parados y sentados. Las guitarras ergonómicas empezaron con Steinberger y las viejas guitarras Ovation. Y después la posta grosa fue tomada por Klein, el cual fabricó sus guitarras en los 80 y en los 90. Después le vendió a esa empresa, o sea, la marca Klein fue adquirida por uno de sus empleados, llamaba Lorenzo. Y este fabricó guitarras hasta entrado en el 2002, 2003, una cosa así. Y después, bueno, dejó de fabricar Klein. Por lo tanto, hoy en día una Klein es un instrumento muy buscado, sobre todo en el palo del jazz y la gente que tiene que tocar sentado mucho tiempo. Bueno, esta guitarra que la hizo Pablo Lojo es hueca. Como verán, es un cuerpo de caoba que fue vaciado casi completamente. Así les cuento en la parte de atrás. Fue hecho todo el contorno de la guitarra sobre un cuerpo macizo y fue vaciado de lado a lado. Todo acá, acá en el centro también y todo acá. Entonces fue vaciado casi completamente, menos el encastre del mango y donde entra el puente. Eso fue pegado a una tapa trasera de maple flameado, como verán. Y una tapa delantera, también de maple flameado, más flameado todavía, hermoso. El mango es de maple con rosewood, maple flameadito también, como verán. Muy lindo. Los trastes son gigantes, son los que me encantan estos trastes. Son jumbos, eran, no sé. El sistema de anclaje de las cuerdas, la bolita va acá. Este puente lo compramos en Ebay. En realidad lo compró un alumno, compró tres, uno de los cuales fue para mí. Y acaba la punta de la cuerda y se enrolla como si fuera una clavija. Como verán, todos los puntos donde toca la cuerda es bronce. Ahí también, adentro, todo bronce. Y esto es chapa. La verdad que para un puente de 80 dólares, teniendo en cuenta lo que piden por un puente Steinberger original, anda bien. Hay que encontrar la vuelta y anda bien. Los pick-ups son los Ardisi, modelo mío, básicamente. Es el modelo que me hace a mí, Carlos, que vendría a ser como un Puff. Bien dinámico, bien clásico. Al Nico, la verdad que no sé qué más le hace. Pero bueno, es un pick-up. Bien clásico. El puente ahí tiene el anclaje Steinberger. Y se puede poner fijo mediante esta llavecita. No me dan las manos. Esta cosa que estoy señalando acá, yo lo puedo trabar el puente. Y les puede quedar como un puente fijo. Bueno, la guitarra es súper liviana. Digamos que el puente y los pick-ups pesan más que la madera. Así que ese es un punto que las guitarras argolómicas tienen que tener. Tienen que ser muy livianas. Tienen que ser muy fáciles. Y son feas en el sentido tradicional de la guitarra. Porque este ángulo que ven acá hace que la guitarra quede en la pierna a 45 grados el mango. Como verán, 45 grados justos queda el mango. Entonces los hombros no se tienen que doblar a buscar el mango. Una guitarra tradicional que les queda 90 grados. Y la cola de la guitarra les queda justo debajo del sobaco, por decirlo de una manera. Haciendo presión y obligando a la guitarra a estar contra la panza. Que no se ponga así. Que no se ponga de costado. Entonces, esas son algunas características de lo que tienen que tener las guitarras ergonómicas en la Honda Klein. Esta fue copiada, o fue tomada, de un nuevo constructor que se llama Cantón. Del modelo que hace para Tim Miller, que fue un profe mío allá en Berkley. Que, bueno, es como esta nueva generación de guitarras ergonómicas. Como verán, mantuvo la parte de abajo de la Klein y la parte de arriba, pero tiene un cuerno ahí arriba. Lo cual hace más cómodo el acceso acá atrás a los trastes altos. Se siente como nada. Se siente muy bien. Y bueno, y tonalmente también es superior, ¿no? O sea, el instrumento, el mueble en sí es superior tonalmente a la anterior que me había hecho Pablo. Y bueno, el sonido que a mí me interesaba tener, ¿no? Es un sonido de guitarra hueca o semi hueca. Pero con forma ergonómica, o sea, fácil de tocar. Puedes tocar horas y horas y horas y horas. No te va a dolar la espalda, no te va a dolar nada. La guitarra es muy cómoda, es extremadamente cómoda. El mango es extremadamente cómodo. Por lo menos para mí, con esos trastes gigantes. Me encantan. Con muy poca pulsión sobre la nota, ya tenés, bueno, la nota justamente. No tenés que hacer fuerza en el mango para que las notas suenen. Entonces, bueno, son guitarras que están diseñadas para estar cómodo y no tener problemas de espalda ni nada. Y por más que no tengan forma de guitarras, suenan a guitarras. O sea, no... Guíense por el total de las cosas. Así que, bueno, acá ahora les voy a... A dejar... Algo sonando para que la escuchen. Hasta luego.